Con sus 121 mil muertos a cuestas en lo que va del sexenio, hoy México vive otra conmoción. La Sierra Tarahumara se volvió el escenario de asesinatos y privaciones de la libertad. Ayer por la tarde, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, de 78 años, y Joaquín Mora, de 80 años de edad, fueron asesinados en la iglesia de la comunidad de Cerocawi, en el municipio de Urique, en Chihuahua. Los sacerdotes intentaron dar auxilio al guía de turistas Pedro Leodoro Palma, de 60 años, quien había sido herido por un sicario, quien sin contemplaciones disparó también contra ellos. Pese a que un sacerdote más que se encontraba en la iglesia suplicó durante al menos una hora que no se llevaran los cuerpos, al final los subió a una camioneta sin que hasta el momento hayan podido ubicarlos. Antes de este hecho criminal, cuatro personas, entre ellas un menor de edad, fueron secuestrados. Según diversas versiones, porque le digo, pues la fiscalía no dice nada, según varias versiones, las cosas sucedieron así. Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, ambos sacerdotes jesuitas, y el guía de turistas, Pedro Leodoro Palma, fueron asesinados ayer en la comunidad de Cerocawi, en el municipio de Urique, Chihuahua. De acuerdo con el gobierno estatal, cerca de la una de la tarde de ayer, el guía fue levantado presuntamente del hotel Misión Cerocawi, y llevado a un templo que se encuentra enfrente. Ahí habría sido asesinado, junto con ambos sacerdotes. Junto a ellos, había tres párrocos más. Uno pudo narrar los hechos a la diócesis Tarahumara. Nosotros tuvimos inmediatamente, casi indirecto, contacto con los otros sacerdotes. Había cinco sacerdotes en el lugar y en el momento que ocurrieron los hechos. Matan a los dos de ellos, al padre Javier y al padre Joaquín, y amagan a un tercero, que es, pues diríamos, el testigo principal. Los otros dos fueron escondidos por la misma gente. Ellos matan a una persona, a un guía de turistas, hay un hotel enfrente de la parroquia, lo matan en el atrio, lo venían persiguiendo, lo matan, y ellos mismos introducen el cuerpo al templo. Solamente al oír los balazos, los dos padres salen. Ellos se encontraban dentro del templo, entra una persona que está siendo perseguida por otra, que es asesinada. El padre Joaquín, al ver el cuerpo ahí en el altar, al ver que estaba ya falleciendo, le ponen los santos óleos y llega este sujeto directamente a dispararle también al padre. Sale el superior de los isúditas de la zona, que es el padre Javier, pues a tratar de calmar la situación y que no siga disparando, le dispara a él. Y un tercer sacerdote, es el que después, pues se queda ahí tratando de calmarlo, de dialogar. Hay un tercer sacerdote que sale al escuchar los balazos y es el que reclama de alguna manera los cuerpos de los padres para darles en la sepultura. La persona que agrede, lo único que responde es, no, nos lo tenemos que llevar. Durante un buen rato dentro del templo, aproximadamente media hora, o sea, bastante, y finalmente deciden llevarse los cuerpos. Según el vicario Fernando Martínez, el crimen habría sido cometido por José Noriel Portillo, alerce El Chueco, uno de los principales generadores de violencia en la zona. El sujeto que los mata era el jefe de la zona, desde hace más de seis años, con una carrera delictiva impresionante de muertes. ¿Es este sujeto que le apodan El Chueco? ¿Así es? Horas antes de estos hechos, fue reportado a 911 el secuestro de cuatro personas del mismo hotel. Dos hombres identificados como Paulo Osvaldo y Armando, además de una mujer y un menor de edad. Ambos hechos ya son investigados por las autoridades. Con información de Carla Guerrero y Daniel Jasso, Azucena a las 10. Es lo que sabemos de esta tragedia. Esta tarde la Fiscalía del Estado emitió un comunicado donde no aporta mayor dato. Solo confirma la privación ilegal de la libertad de las cuatro personas, lo que ya le dábamos cuenta, y el asesinato de tres más, los dos sacerdotes y el guía Pedro Eleodoro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!